y ante la ola de críticas que ha recibido Arad de la Torre porque aseguran que después del estreno de la señora presidenta que dicen que ya se le subió y que anda muy creído bueno pues Tania Rincón sale en su defensa dicen que para nada y también lo defiende de las críticas de personajes como Lola Cortés quien dice que le queda grande el personaje pues no está a la altura de Gonzalo Vega y mucho menos del señor Héctor Suárez Tania Rincón defiende a su compañero Arad de la Torre sobre los señalamientos que apuntan que el actor y conductor está subido en una nube por su papel protagónico en la obra La señora presidenta producción de Alejandro Gou en la que Arad toma el papel que años anteriores inmortalizara Gonzalo Vega y retomara Alejandro Suárez para nada yo creo que el pobre hombre apenas mi querido Arad apenas tiene tiempo de respirar es un hombre que no para que está aprovechando su momento sin duda alguna que pedía gritos tener como tantos tantas cosas tantos proyectos lo vimos triunfar en marihuanólogos ahora está teniendo esta obra con la señora presidenta yo no creo que se le haya subido yo creo que de pronto puede llegar a estar cansado y demás pero para nada yo creo que es un tipo que sabe lo que es sabe lo que tiene y sabe el trabajo que le ha costado su carrera hace unas semanas en una alfombra roja Lolita Cortés dio estas declaraciones negativas sobre la nueva propuesta de la señora presidenta mi amor es una falta de respeto cuando el señor don Gonzalo Vega hizo lo que hizo con esa obra y después Héctor Suárez mi amor es una vergüenza es una falta de respeto es... no... a mi me molesta mucho ante tales comentarios Tania comentó lo siguiente para la cámara de de primera mano por supuesto que no además en paz descanse el señor Gonzalo Vega lo recordamos por ese proyecto y por muchísimo más pero... o sea... yo creo que no no hay que meternos con el trabajo de nadie me parece que ellos también están haciendo un trabajo muy válido y tan... le está gustando a la gente que les ha ido muy bien en taquilla entonces me parece que... que hay que respetar que hay que respetar el trabajo de todos y que... sí, evidentemente el señor Gonzalo Vega marcó una época una época con esa obra con la señora presidenta yo me acuerdo desde que era chiquita que era año tras año temporada tras temporada y... y me parece muy loable que... que Alex Goh que... que Arate la Torre que... que Mayito las... tengan la valentía porque se necesita mucha valentía para un proyecto que está tan posicionado con una persona y quieran mostrar esto justamente a unas nuevas generaciones una obra pues entrañable como lo es la señora presidenta Ahora, el señor Gonzalo Vega que en paz descanse tuvo trabajos impresionantes memorables una de las dos obras creo yo más memorables en su carrera es la señora presidenta y el tenorio entiendo que evidentemente no se olvide a quienes sembraron e hicieron el camino pero no vería yo por qué va a ofender una nueva versión o sea, en su momento también con el señor Héctor Suárez que también en paz descanse había... había polémica cuando la obra es una obra que es garantía es una comedia muy sana es una comedia muy divertida y además es una comedia que es fácil de actualizar creo yo Oye yo creo que Dolores Cortés Lola está cayendo en el peor de los errores criticar antes de ver o sea, ¿cómo puedes criticar si no la ha visto? Entonces eso Buen punto Mira, tiene todas las credenciales para hacerlo pero sabes quién seas porque ella obviamente es una grande del teatro pero coincido porque no puede criticar o sea, Harald de la Torre el cuate es un gran actor claro gran actor y no es ninguna Benediz o ningún improvisado y Lolita siempre ha sido bien polémica en estas críticas que ha sido juez y los realities y demás pero sí me sorprendió justo por lo mismo porque no la ha visto y porque pues habría que darle oportunidad a todos como dice Tania Lola tiene un problema con Alejandro Gou el productor de esta obra no se soporta o sea pero tú no puedes utilizar tu credibilidad y los medios de comunicación para atacar el trabajo de compañeros o sea porque Lola está tentando para que les quiten el trabajo y no se vale o para que la gente no vaya y tampoco se vale eso es una falta de ética al final y creo que Lolita se ha distinguido por ser una mujer apasionada del teatro toda la vida y se ha distinguido también por defender lo que se hace en las tablas como se le llama entonces creo que que aquí se está traicionando porque evidentemente no puede demeritar el trabajo de toda una compañía nada más por traer como dices Gus un pleito con el productor y con todo el respeto Lolita porque si evidentemente para criticar hay que ver y aún así viendo y que no te guste el arte es de apreciación y no puede venir a menos porque al final el trabajo que presentó el señor Gonzalo Vega como el trabajo que presentó el señor Héctor Suárez es muy de aplauso pero al final la obra le pertenece al autor entonces en todo caso la obra es del autor y los actores solamente son quienes prestan el instrumento para interpretar lo que en su momento el autor pensó entonces creo que no viene al caso el comentario y al contrario siempre es mejor que las nuevas generaciones conozcan esta apuesta claro y llevarlo al terreno personal mal mal y al final